Hola otra vez, ok, vamos a leer el segundo capítulo de James y el melocotón gigante por Roald Dahl Pues, capítulo 2 Oh, ese es el dibujo Ok, puede ver, ok, muy bien, vamos Llevaba James Henry Trevor tres años viviendo con sus tías Cuando una mañana me sucedió una cosa bastante rara Y esta cosa que como dije era solamente bastante rara Pronto hizo que sucediera una segunda cosa que era muy rara Y entonces la cosa muy rara a su vez hizo que ocurriera una cosa que de verdad era fantásticamente rara Todo sucedió en un caluroso día de medida Dados de verano La tía Sponge, la tía Spiker y James estaban en el jardín Como siempre, a James le mandaron a trabajar Esta vez, esta vez estaba partiendo leña para la cocina La tía Sponge y la tía Spiker estaban cómodamente sentadas en sus mecedoras Bebiéndole malada y vigilándole para que no dejara de trabajar ni por un momento No, ni por un momento La tía Sponge era baja y enormemente gorda Tenía ojos pequeños y cerdunos La boca hundida Y una de esas caras flacidas y lechosas que dan la impresión de haber sido cocidas Parecía un enorme repollo blanco sobrecocido La tía Spiker, por otra parte, era nervuda, alta y escuesuda Y usaba unas gafas con montura de metal que llevaba sobre la nariz sujetas con un clip Como si no tiene los lados y puede poner así Este es el dibujo Mira Mira Ok Puede ver que está llegando anteojos Pero anteojos de tipo muy raro Bueno Tenía la voz chillona Y sus grandes y finos labios Estaban continuamente húmedos Cada vez que se enfadaba o excitada Al hablar salía de su boca una fina llovizna de saliva Pepepepepepe Cuando oía hablar Y allí estaban sentados aquellas dos horribles brujas Viviendo sus refrescos y de vez en cuando Diciéndole a gritos a James que trabajara más rápido También hablaban entre ellas Diciéndolo lo hermosas Que se creían a sí mismas La tía Sponge tenía sobre las rodillas Un espejo de mango largo Que cogía de vez en cuando Para que se ve Para contemplar su horrible rostro Ok Vamos a ver si puedo hacerlo En voz apropiado Ok ¿Listo? Bueno ¡Huelo y parezco! Dio Dijo tía Sponge Una rosa Fija tu vista En mi rostro Mira mi nariz Hermosa Nariz no Mi hermoso cabello Mi rostro sin vello ¡Oh, qué pie tan hermoso! No digas Gritó tía Spiker El dedo gorso Gordo parece de un oso Tía Sponge se cayó Tía Sponge se cayó Y habló a tía Spiker Lo siento Más no me superas Mira mis cuerpos Mis llentes Y mi sonriente Rostro sin ojeras Oh, qué hermosa soy Oh, qué hermosa soy Cuánto me encanta Mi radiante presencia Mi piel tan blanca Oh, qué dulzura de miel ¡Qué hermoso! Le gritó tía Sponge Tú solo eres huesos y piel La belleza Que poseo solamente Podrá brillar Podrá brillar En Hollywood Gritó tía Sponge ¡Ahí podría yo asombrar! ¡Harle papeles estelares! ¡Enamorarle a hombres avilares! ¡Tendría el mundo a mis pies de estrella! ¡De Frankenstein! Dijo tía Spiker ¡Tendrías tú interpretación más bella! El pobre James Seguía partiendo leña Como un esclavo El calor era terrible Y chorreaba sudor Le dolían los brazos El hacha era un objeto enorme Demasiado pesado Para ser usado por un niño Mientras trabajaba James empezó a pensar En todos los niños del mundo Y en lo que estarían haciendo en aquel momento Algunos andarían en bicicleta Por el jardín Otros estarían paseando por árboledas frescas Recogiendo flores silvestres Y todos sus amigos De otros tiempos Estarían en la playa Jugando con la arena Y chapoteando en la orilla del mar Enormes lagrimones Enormes lagrimones Empezaron a brotar De los ojos de James Y rodaron por sus mejillas Dejó de trabajar Y se apoyó En el zip Abrumado por la infelicidad Que rodeaba ¿Qué es lo que te pasa? Grito Tía Spiker Mirándolo Por encima de la montura metálica De sus gafas Como así James Se echó a llorar Deja de llorar inmediatamente Y siga trabajando Pequeña bestia repugnante Ordenó Tía Sponge Oh Tía Sponge Suplicó James Y Tía Spiker No podríamos ir Por favor Aunque no fuera más Que una vez En autobús A la playa No es muy lejos Y yo tengo tanto calor Y me siento tan terrible Terriblemente solo ¿Cómo dices Ignorante y perezoso Intuil? Berreo Tía Spiker ¡Dale un joda! Grito Tía Sponge Desde luego Que lo haré Profirió Tía Spiker Miró a James Y James Y James Le devolvió La mirada Con sus grandes ojos temerosos Te pegaré Más tarde Cuando no haga tanto calor Fijo Y ahora Largate de mi vista Gusano asqueroso Y déjame descansar En paz James 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 Dio Media Vuelta Y echó A correr Corrió Todo lo rápidamente Que pudo Hasta el extremo Opuesto Del jardín Donde se escondió Donde se escondió Dentro Los raquíticos Y desastrados Los reales De que los Que te hablé Se tapó la cara Con las manos Y se puso a llorar Desconsoladamente Que tristeza Pobre James Ok Vamos a ver Próxima vez Y continuamos Con el capítulo 3 De James Y el melocotón gigante Por Roll Down Hasta luego